Los años 1932 a 1935 fueron crudos y llenos de garra guaraní. Soldados paraguayos lucharon en territorio chaqueño contra los bolivianos, quienes libraron una guerra por disputas territoriales. Pocos son los compatriotas que aún están con nosotros para contarnos la historia de primera mano de aquellos hombres que la libraron y vivieron para contarlo. Llego dos veces acá en Jabe, ajá, fue la guerra, ajá. Ajá, soy a conocer la, va a hacerse la trinchera, va a hacerse la guerra. La guerra, la guerra, la guerra. La muerte me ha pensado, apuntar a Juan Pepe ni me ha pensado, ni ayudaría a una persona. La muerte me ha pensado. Las que ponen a su cuerpo, las que me ha podido hacer, el mejor que esta de vida. La muerte me ha pensado, no se puede hacer. La muerte me ha pensado, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.